Andra Pacheco, Leo, de más cerca, Leo... ¡Gol de Barcelona! Al 84, Leo Messi, 2 a 1. Messi, 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 es lo que dice el Camp Nou. Y Messi termina dándole la vuelta al partido. Tiro libre, extraordinario. Pacheco alcanza a tocarla. La pelota se envenena en el camino y no puede hacer nada el meta de victoria. La pelota se va cerrando y cae a espaldas de la barrera. Es un golazo para darle la victoria al Barcelona momentánea, sin contraria. ¡Gol de Barcelona! ACap succedor aáfico y cae a espaldas de la vida, sin contraria. Gracias por ver el video.